Hola, hola hermosos, hermosos, ¿cómo están? Buenos y veraniegos días, aquí yo reportándome. El día de hoy me van a acompañar a hacer la comida. Les quiero mostrar una receta súper rendidora y deliciosa. Una comida muy rica y bastante económica. Yo creo que para los cuatro miembros de mi familia voy a gastar más o menos unos 110, unos 120 pesos. Voy a tomar precaución de tomar mejor los costos y posiblemente al final del video se los saque, pero más o menos vamos a ir haciendo el costo. Pero les quiero mostrar algo. Les he platicado más de una vez porque yo tengo un conflicto con las decoraciones de verano que llevan piñas, que son muy náuticas y es que eso es algo que yo no siento reflejado en mi realidad. Para mí el verano sí puede ser sol por la mañana, pero regularmente este es el clima que tengo en mi... Bueno, este es el clima que me rodea en el verano y me gusta mucho. Me he reconciliado con él ya hace bastantes años intentando usar la ropa adecuada, tener un paraguas, un impermeable, botas de lluvia y eso me ayuda. Y también ambientar mi casa de tal manera que este clima y lo que yo ponga dentro me haga un match. Y eso es algo que quiero que platiquemos en el primer video de decoración de verano donde les voy a enseñar tendencias que ya lo voy a hacer próximamente. Ya me fui a las tiendas a grabar las tendencias, pero pues les quería explicar un poquito de... o les quería mostrar. Ya les he mostrado, pero pues este es regularmente el verano aquí. Pues de repente si ya se nos acabaron las ideas de qué hacer con la carne molida y quieren como variarlo un poquito les quiero hacer esta recomendación. Esta es receta de mi abuela materna que se llamaba Lulu, que ya vive en el cielo y pues son milanesas de carne molida. Son una cosa deliciosa y también les voy a platicar que bastante rendidoras. Aquí ya el verano se empieza a notar por lo que ustedes notarán que se ve un poco oscurito. Ya está nublado. Ayer de hecho comenzó a llover. Tardó un poquito de días de lo que usualmente llueve. Pero bueno, ¿cómo la vamos a condimentar? Realmente creo que no hay una clave. Lo que tú gustas ponerle regularmente a la hora de la preparación de tu carne, pónselo igualmente aquí. Lo que sí yo te podría decir es que le pongas un huevo. Y voy a seguir un poco la lógica de las albóndigas que les voy a platicar que a mí las albóndigas no me gustan. Creo que ya se los había platicado pero le voy a poner un poquitito de hierbabuena. Así espolvoreada que la tengo aquí en este frasquito de perichos. Así la voy a espolvorear. Se la voy a poner, la voy a obviamente salpimentar y le voy a poner un poco de sabroceador porque a mí sí me gusta utilizarlo. Yo sé que a mucha gente no le gusta pero a mí sí me gusta obviamente también pónganle pimienta o sal con pimienta o la que ustedes gusten. Yo en este caso voy a poner sal con pimienta de esta de McCormick. Así le vamos a poner un... ¡Eh! Ya me pasé, le puse un montón entonces me voy a tomar mucho cuidado con el sabroceador. Nada más le voy a poner una pizquita. Y lo que le voy a poner es pan molido, un poquito de pan molido para que agarre textura. ¡Ay, déjenme! Agarrar un palito para... una cuchara para poder bajar el pan molido porque si no, no lo alcanza. Yo lo tengo en este frasco tan tan bonito de... de Walmart que salió hace algunos años y pues ya únicamente lo que vamos a hacer. Ay, creo que aparte que no se ve mucha luz yo también les hago mucha sombra. Pero bueno, ahora lo que vamos a hacer es a mover con cuchara, con la mano, como tú gustes. yo prefiero hacerlo con la mano porque así voy sintiendo la textura que tiene si ya considero que está bien. Obviamente esto es al gusto y tienes que tener las manos súper limpias y me parece que esta textura ya está bastante bien. Y voy a hacer las bolitas del mismo tamaño para que pues todas salgan así parejitas y no hay aquí en la casa como un tema de... esa para mí... ¿cuál es la más grande? De repente siento que con los niños pasa eso. Entonces voy a vaciar también el pan molido aunque vamos a hacer primero las bolitas. Yo ocupo el pan molido de... el pan molido de Walmart el marca libre ese es el que a mí me gusta. Voy a sacar otro plato para ir poniendo las bolitas. Déjenme las hago para atrás y déjenme hacer las bolitas y les muestro. Lo que van a hacer es que algo nos hicieran las bolitas para las albóndigas y la ventaja de estas milanesas es que ya no las vamos a pasar como por el huevo para... como cuando hacemos pechugas u otra cosa porque pues ya tienen la consistencia adecuada para que se les pegue el huevo el huevo el pan entonces ya no va a ser necesario yo quiero calcular por lo menos dos por persona lo que yo tenía ahí de carne es un poquito más de medio kilo porque les digo esta receta es sumamente rendidora al igual con carne molida si la quieres hacer rendir pues ya te recomiendo picadillo que otra cosa hacen ustedes con carne molida con calabacitas también puede ser dos cuatro seis dos cuatro seis ocho o sea por lo menos me tienen que salir ocho y me van a salir más y otra cosa padrísima de estas milanesas es que cuando tú las empanizas no se encogen entonces está bien puedes usar una forma si tú tienes una tapa por ejemplo de las del yogur de la crema ¿qué será? pues así alguna tapa o algún molde para sacar el mismo tamaño está súper bien si no pues nada más las vas a extender ahorita te enseño la manera y me salió una bebecita bebecita bebelín la voy a repartir aquí en esta para no hacer una más chiquita y lo otra que voy a estar haciendo es una espagueti entonces voy a poner el agua lo voy a hacer nada más así con crema y me va a hacer falta como la verdura ahora vamos a proseguir únicamente empanizarlas las pueden poner sobre el pan irlas aplanando de esta forma estoy haciendo un escándalo así como tortillitas este o con la parte de su muñeca las pueden ir aplastando como les digo es muy o les recomiendo mucho utilizar o alguna tapa o algo así para expandirlas para que les queden así como más estéticas fíjense que yo no encontré algo como de un tamaño adecuado porque si no iban a quedar como más gorditas de lo que quiero y no quiero que me queden pues más este menos gruesas para que también a la hora de la cocción pues sea más más rápido y aquí ya tenemos la primera ya nada más la vamos a ir acomodando ahorita les enseño el resto y yo no he probado estas milanesas en algún otro lugar que no haya sido con Lulú que les digo que era mi abuela materna y me gustaban un montón ella era una persona que sabía hacer rendir muy bien los recursos que tenía para a la hora de cocinar la verdad es que siempre siempre nos daba de comer súper rico un tiempo estuvimos viviendo con ella cuando regresamos de vivir de Oaxaca ya un día les contaré un poquito más de mi vida si es que quieren que le chisme eso pero estuvimos viviendo en su casa un rato y pues ella se encargaba de hacer la comida y siempre súper rico con los recursos que tuviera tostadas este nos hacía tostadas de papa con chorizo nos hacía y hacían los frijoles más ricos que yo he probado en mi vida siempre tenía frijoles por ejemplo siempre tenía sopita o arroz el café era su café con leche también delicioso delicioso y aquí hicieron los biscuits y le aprendí muchas cosas muchas muchas cosas y lo agradezco mucho agradezco mucho haber aprendido eso de ella yo creo que una de las formas de honrar a nuestros antepasados a nuestras raíces es haciendo lo que nos mostraron no siempre te tiene que gustar por ejemplo la cocina no no a todo el mundo le gusta pero ella tenía unas recetas muy dignas de replicar y yo de vez en cuando intento hacerlas nunca he logrado que me queden los frijoles como a ella por ejemplo nunca nunca lo he logrado y miren que vi más de una vez como es que los hacía también de repente la nostalgia no nos permite distinguir o saborear las cosas de una manera más imparcial pero no yo estoy segura que no he logrado replicar ese sabor tan peculiar de sus frijoles refritos que eran lo máximo y de mi abuelita paterna que ustedes saben pues que era mi adoración también aprendí muchísimas cosas ay me asusté pero es lichita lichita y el viento y en serio que me asusté y van a decir que que loca pero en serio que con ustedes cuando yo estoy hablando así no me siento sola a mi me encanta cuando me dicen que sienten que yo las acompaño y yo les he dicho muchas veces yo siento absolutamente lo mismo que ustedes van conmigo de compras que andan conmigo bueno el Walmart me habían estado solicitando que volviera a retomar esto de los videos de la cocina y les había platicado que no son los videos más queridos en el canal pero a mi me gustan mucho serlos entonces espero que las personitas que que tienen ganas de verlos pues si se encuentran con el video porque con eso de que de repente pues no no llegan las notificaciones al tiempo y demás y se pierden pero yo les voy a estar avisando entonces pues bueno yo sigo empanizando la verdad es que me salieron bastantes y les digo ahora déjenme ver si todavía tengo la etiquetita les voy a enseñar era poquita carne esto es una comida muy rendidora y de hecho si tú quieres y después también les puedo hacer esa receta que esa más bien como que la aprendí de mi mamá mi mamá no es fan de cocinar pero las tortitas de carne que era como parte de su menú pues que esa era quincenal o sea yo creo que si hago como una lista del menú de mi mamá pues sacamos por ejemplo era de ley una vez a la semana consumir pollo con verduras porque era su forma de darnos verdura pero también optó por un tiempo a las tortitas de carne ponerle zanahoria por ejemplo y yo después cuando mi hijo entró a la escuela al kinder y se empezó a enfermar de gripe y sobre todo de gripe este el doctor me dijo es que Isis le tienes que dar ay dato curioso el pediatra con el que llevé a mis hijos y con el que ahora va Lu es el mismo pediatra que me atendió a mí cuando yo era una bebé en ese tiempo el recién egresado de la especialidad pero es el mismo pediatra entonces obviamente me tiene muy presente en su vida porque fui de sus primeros pacientes y cuando nacieron mis hijos no encontré como una mejor opción que que regresar a lo que uno conoce eh ah ok me dijo Isis mientras tú no le des suficientes verduras a tu hijo y tenga bien las defensas él va a estar agarrando cualquier bicho que se encuentre entonces inclusive yo en ese momento empecé a incorporar en mi dieta muchas verduras las más que pudiera que si espinacas que si brócoli que si zanahoria bueno la zanahoria siempre ha sido parte ¿verdad? pero ¿qué será? ¿qué más les digo? brócoli espinaca eh calabaza algo saben que si no me gusta para nada pero yo si le daba él pero a mí como que no no me pasa es el chayote el chayote ay no no me gusta pero bueno yo empecé a hacer verduritas al vapor eh a incorporar también en las tortitas de carne calabaza aparte de zanahoria y adicionalmente hay que te rinden mucho más este la ventaja es que ahí vas camuflando las verdurillas también les hacía no sé si haya un video porque pues quienes siguen el canal hace tiempo vieron a mis hijos más o menos de 9 10 años eran pequeñines ahora pues ya son los monstruitos adolescentes que de repente ahí suelen aparecer pero este los vieron chiquitines y les hacía en ese tiempo también fideos de calabaza con la mandolina y saben que delicioso echaba los fideos de de calabaza en el consomé bien caliente y de esta forma eh se se ponían al dente eh con el calor del consomé o sea quedaban un poco crujis no muy cocidos y era algo que me gustaba mucho lo voy a hacer de nuevo lo voy a hacer de nuevo también lo que es el fideo de arroz que yo les decía que era su tipo ramen también era algo que muy seguido pues ahora ya hay cosas que si ya deciden que no son tanto de su gusto pero cuando eran niños chiquitos eso me funcionaba muy bien yo se los recomiendo un montón ya casi me ayudan a empanizar todo déjenme acabar porque ya llevamos un montón de tiempo de empanizar nada más me parece importante mostrarles esto y es que es 552 gramos de carne y les voy a mostrar fueron 50 pesos salieron 10 milanesas lo cual me parece espectacular ya empezó a llover 10 milanesas entonces fíjense nada más muy muy recomendable ahora vamos a hacer el espagueti pues ahora vamos a proseguir a freírlas obviamente yo ya freí algunas que tengo aquí y se está cociendo la pasta que es esta que se llama pluma o tiene otro nombre pero dejémoslo en pluma ya casi está cocida y pues la vamos a sacar del agua y ahorita les enseño cómo es que la voy a condimentar la pasta que ya está colada cuadrito de mantequilla crema y sabroseador eso es lo único que va a llevar crema al gusto o sea si la quieren como muy cremosa o no tan cremosa es lo único lo único que le voy a poner le pueden poner un poco de ajo picado le cambia en verdad mucho el sabor pero es una pasta súper sencilla que te saca de apuros y muévanlo muévanle y ya vamos a incorporar la pasta le pueden agregar queso si quieren ya saben yo les he platicado que yo no soy muy fan del queso pero también incrementaría un poco el ticket total sin embargo si ya lo tienen en el refri al final un poco de queso espolvoreado quedaría bastante bien y pues ya prácticamente termino de freír las milanesas falta me van a traer pepino o jitomate para tener algo de verdura para el montaje de mesa voy a estar ocupando estos platos en color gris los cubiertos que tienen mango de madera la jarra y los vasos que compré en chedrago y selecto para estar utilizando ahora en verano podemos ver a la derecha el arreglo floral que me hice para mi cumpleaños al fondo se ve la otra parte ya puse aquí la pasta que obviamente ahorita que llegue mi familia la voy a meter al microondas pero les quería decir que en esta ocasión no voy a hacer agua de frutina natural de la que regularmente congelo sino que compré este sobrecito de agua sabor tamarindo que quiero probar este es el marca libre de la marca Gret Baloe de la marca libre de Walmart y lo quiero probar entonces ya tengo aquí la jarra y pues únicamente lo vaciamos le movemos y vamos a ver que tal sabe pues bueno ya llegó mi familia y vamos a comer así es como queda el plato ya integral como les decía salieron 10 milanesas con el medio kilo de carne y en total este fue el gasto de la comida fueron 54 pesos de la carne 15 pesos de dos pepinos grandes para hacer la pasta fue medio paquete de medio kilo por lo tanto yo calculo o tal vez un poquito más de medio paquete lo que yo calculo unos 15 pesos ay me ayudas a ir haciendo la cuenta ¿carne cuánto? 54 pesos 15 pesos de los pepinos 69 15 pesos de la pasta 84 unos 15 pesos de la crema y el cuadrito de mantequilla y la espolvoreada de sabroceador 99 y fueron 3 pesos del sobre de agua 102 son 102 pesos si ustedes incorporan por ejemplo tortillas más o menos el kilo está entre 15 y 20 pesos dependiendo la zona entonces pues por 105 pesos por 105 pesos hicimos esta comida para 4 adultos porque pues mis hijos son adolescentes y comen ya las mismas porciones o incluso mi hijo y mi esposo a veces un poco más pero ya son porciones para 4 adultos y aquí hay un mini nisqui y pues bueno hermosos hermosos les agradezco inmensamente haberme acompañado en este video espero que un día hagan esta receta y me platiquen que tal ahora pues yo voy a proseguir a degustar los alimentos con mi familia les voy a enfocar rápido a los dos monstruos monstruos ya saben que aquí los mini nisqui se sientan a la mesa aunque no comen pero se sientan con nosotros como lo hacía cachetes a mi la celichita bueno pues no se olviden que las quiero los quiero mucho que tengan una bonita mañana tarde o noche provechitas si están comiendo también besos mil bye 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 y y Gracias por ver el video.